No es hora de callar. Las autoridades tienen en su poder dos videos de cámara de seguridad en donde se observa el modus operandi del hombre que violó y golpeó a una estudiante en Kennedy. El sujeto ya la tenía fichada. 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 El hombre tenía una chaqueta verde y una gorra roja y nunca perdió de vista a la joven que iba caminando para el colegio. La estudiante cruzó una calle que colinda con varios conjuntos residenciales y avanzó unos cuantos pasos, pero detrás de ella estaba el sujeto. El hombre que la persiguió durante varios minutos la tomó por la espalda, la golpeó en un ojo, luego le puso un cuchillo en el cuello y la abrazó para fingir que eran una pareja feliz. Cuando ya reduce a la mujer, la obliga a devolverse por el mismo sendero y emprenden el trayecto hasta el lote baldío que está rodeado por latas de sim. Entre el pastizal la golpea con una botella en la cabeza, le quita la ropa, sus pertenencias y luego la abusa. La joven, como pudo, salió del matorral en busca de ayuda. Y es que los habitantes del barrio Nueva Castilla, en donde ocurrió este presunto caso de abuso sexual, están muy indignados, han rechazado este acto criminal y por eso desde muy temprano se están movilizando en las calles. Justicia, justicia, justicia. Desde las seis de la mañana, decenas de vecinos, profesores y compañeros del colegio de la joven que fue violada en un lote baldío, se movilizaron por las calles del barrio Nueva Castilla para lanzar su voz de protesta. Con carteles, prendas blancas y globos morados, exigieron a las autoridades mayor seguridad en los entornos escolares y que este crimen no quede en la impunidad. Porque eso fue una crónica anunciada hace un mes en el comité IDU y queremos que llegue el director del IDU con el contratista en la interventoría. Nosotros como obedores informamos de que en ese punto podía haber una violación por el espacio. Que la alcaldía haga presencia en estos sectores, esto es muy complicado, esto es muy oscuro en las noches también. Si esto sucede en el día, no queremos imaginarnos qué sucede en la noche. Esto es muy complicado. Que nos garantice que ese desgraciado lo van a coger, que este caso no va a quedar en la impunidad, que no haya ni una más, que no esperemos a que haya una muerte para poder actuar. Que se comprometa un plan para que los caminos hacia las escuelas y universidades sean seguros. La joven aún se encuentra hospitalizada y debe ser intervenida quirúrgicamente debido a las heridas que recibió en el rostro y también en diferentes partes del cuerpo. Esencialmente estamos mirando que hayan manzanas del cuidado, que hayan corredores seguros, que haya una apuesta interinstitucional para que nuestros niñas, niñas y jóvenes vayan seguros a la escuela, vayan seguros a las casas. Que este tipo de actos no se vuelvan a presentar, entender la escuela como un territorio de paz. Esto no es una situación nueva, no solo acá en Kennedy, sino en los diferentes sectores de Bogotá. Esto lo estamos viviendo y no hay este tipo de posibilidades para desarrollar, para generar acciones que realmente generen seguridad a la escuela. Esto ha generado deserción escolar, ha generado ese miedo que tienen nuestros niños y niñas a diario. Las autoridades publicaron en un cartel el rostro del criminal que violó a esta joven y también ofrecieron por él una recompensa de 20 millones de pesos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.